El grupo Aston Doha dispone de instalaciones como Marina Aston Doha. Todo un lujo para sus clientes. Un lugar de estancia que cuenta con 40 amarres que pueden ser utilizados durante una asistencia técnica o simplemente como cortesía para cualquiera que posea un barco Aston Doha. Sensibilizados por la falta de amarres en el sector, Aston Doha ha creado la Sociedad Marina Miramar, cuya finalidad es la construcción y explotación de nuevas marinas deportivas. El primer proyecto de esta sociedad es Marina Miramar, un complejo para el amarre de embarcaciones de hasta 50 metros de eslora, con un total de 260 atraques y que además cuenta con restaurantes, cafeterías, parking y locales comerciales destinados a servicios portuarios. Su diseño innovador y calidad de acabados le hacen estar a la cabeza de las infraestructuras náuticas de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!